He presentado mi renuncia al presidente de la república. Nos desplegamos en distintos frentes para conocer más detalles en torno al escándalo que estalló en la moneda tras la acusación de violación... ...en contra de una de las autoridades más visibles del gobierno y quien era el encargado de combatir la delincuencia en nuestro país. En el marco de la investigación demostraré mi inocencia. El peor de los ataques, el más brutal que puede recibir una mujer. Accedimos a antecedentes inéditos del caso. Conversamos con la familia de la denunciante de Monsalve. Fue horroroso. Ya a mí no me quedan lágrimas. Y su abogado, quien hoy decide hablar en exclusiva con Mega Investiga. Esto deja huellas y deja huellas por toda la vida. Ahora, ¿qué esperamos? Que lo acuse y que lo condenen. La denuncia contra el subsecretario Monsalve. Es una acusación por el delito de violación. Manuel Monsalve renunció a la subsecretaría del interior tras ser acusado de violación. Los hechos denunciados sucedieron el 22 de septiembre. El escenario inicial, un restaurante peruano en el centro de Santiago, no muy lejos del Palacio de Gobierno. ¿Cómo partió la noche que hoy tiene a Manuel Monsalve a punto de enfrentar a la justicia? Él la llamó a su teléfono para invitarla a cenar. Usted comprenderá que cuando alguien tan importante llama a una funcionaria cuya estabilidad laboral depende de ese jefe, esa invitación es casi una orden. El abogado que representa a la mujer que acusa al ex subsecretario del interior, en exclusiva nos relata parte de los hechos que han conmocionado al país. Hay una subordinación jerárquica, no es algo que ella pudiera decir que no simplemente. A este local, el pasado 22 de septiembre, Manuel Monsalve habría citado a la funcionaria de su gabinete. ¿Qué pasó en este restaurante? Conversamos con el administrador del restaurante, Ají Seco Místico, ubicado en la calle Maquiver. A mí no se pregunta por un caballero que yo no lo conozco, no lo conozco por un comensal que ha venido acá, no lo conozco. Ninguna persona ha salido en un estado etílico de acá. Acá la persona puede tomar dos catedrales más, no puede tomar porque acá se vende la comida acompañada con licor. Manuel Monsalve y la funcionaria de su repartición se sientan en el segundo piso del local, cerca de la ventana. Según el relato de la víctima, hablan de temas laborales y políticos. El ex subsecretario le habría insinuado que ella era una motivación para él y ofrece pagarle un curso de inglés que ella rechaza. Comieron y tomaron dos pisco sour catedral cada uno y un quinto lo compartieron. Algo que para el abogado de la víctima no es un simple detalle. Ella no bebe y que induce esa ingesta de alcohol desmesurada es el querellado, el señor Monsalve. Con los propósitos que después quedaron de manifiesto, si eso iba para alguna parte. No hay registros de cámaras de seguridad al interior del restaurante. Las imágenes se borran en menos de tres semanas y cuando las solicita la policía ya habían pasado más de 20 días. Las imágenes duran acá 20 días y ese es del 22, ya no hay imágenes, hay desde el 28 de septiembre. Eso es lo que le puedo decir, no hay más. Esa noche, Manuel Monsalve no anda con los escoltas de la PDI que habitualmente lo acompañan. Tampoco lo hace en su vehículo institucional. Cuando terminan la cena, él y su asesora se trasladaron en un taxi hasta el Hotel Panamericano, ubicado en la calle Teatinos con el pasaje sin salida Rosa Rodríguez. El entonces subsecretario tiene domicilio en Viña del Mar y cuando se queda en Santiago lo hace en ese hotel. Hasta ahora no se conoce la hora exacta a la que llegaron al recinto. Una de las versiones sostiene que la joven de 32 años fue forzada a subirse al taxi. Lo que explicaría supuestamente las lesiones que presenta en uno de sus brazos. Calculamos el trayecto que Manuel Monsalve realiza junto a su denunciante. Si tomaron la ruta más cercana, el viaje no debió durar más de cinco minutos. La mujer no recuerda cómo llegó a este lugar, ni tampoco lo que ocurrió al interior de la habitación. Ella no recuerda cómo es que llega al hotel. Claro, no. O sea, está bien consciente. O sea, su último recuerdo es en el restaurante con Manuel Monsalve. Y después cuando despierta el otro día. Después cuando despierta en hotel. Claro. Y ustedes lo que asumen, lo que presuponen o lo que acusan, no sé, la creía, es que pudo haber sido drogada. Claro, eso ahí es un detalle de la investigación. Pero lo relevante jurídicamente es que ella no estaba privada de voluntad. No tenía plena conciencia de lo que... No tenía ninguna conciencia de lo que estaba ocurriendo. Y en esos casos, de acuerdo al artículo 361, número 2 del Código Penal, eso es violación. Las diligencias del Ministerio Público estarían dirigidas a confirmar si la víctima fue drogada. Pero la defensa de Manuel Monsalve también plantea que el ex subsecretario pudo haber sido víctima de alguna sustancia. El subsecretario lo que le ha comentado a su círculo es que él tampoco recuerda cómo llega a ese hotel. Y que, por esa razón, él presupone que los pudieron haber drogado. ¿Qué le parece a ustedes como defensa esa versión que está entregando a sus cercanos Manuel Monsalve? Que no se compadece con la realidad. Que es una coartada de escasa densidad y que no lo exime de responsabilidades penales. Si usted ingiere voluntariamente alcohol y comete delitos, usted es responsable igualmente de esos delitos. ¿Pero cuál es la historia detrás de esta denunciante? Hay que resguardar la seguridad y la privacidad de la denunciante. Llegamos hasta la octava región donde vive el círculo más íntimo de la denunciante de Manuel Monsalve. Su nombre lo mantendremos en el anonimato. Conversamos con su familia, nos hablan de lo ocurrido y lo que hoy están viviendo. Hasta ahora esta historia se ha contado sin sus relatos. Aquí los escuchamos de forma exclusiva, protegiendo sus identidades. Yo estoy destrozada. Mi vida, para mí mi vida se terminó ese día. Son detalles que me duelen mucho. Yo soy una mujer mayor, imagínese. Eduqué a una ingeniera con tanto sacrificio para haber pasado por esto. Entonces hay que dejar que la investigación siga, ¿no? Hace solo unos minutos pudimos conversar con la mamá de la denunciante de este caso. Es una familia de mucho esfuerzo que trabajan en una feria acá en la octava región. Toda la familia funciona en torno a este rubro y al comercio. Ella nos cuenta que hoy día su hija está recibiendo ayuda psicológica, que está acompañada de su padre y de otros integrantes de la familia y que por supuesto están muy afectados con todo lo que está pasando. Nos cuenta además que han estado muy pendientes de todas las noticias, de todo lo que está saliendo hoy día en la prensa y nos dice que ellos solo esperan que se lleve adelante una investigación lo más transparente posible. Fue horroroso. Ya a mí no me quedan lágrimas. Nosotros somos una familia humilde de acá del sur y ella se fue a trabajar a Santiago con sueños. Hablábamos siempre. Con esfuerzo esta familia logró que la joven pudiera sacar adelante la carrera de ingeniería comercial. Trabajó un tiempo en una municipalidad de la zona y el año 2023 llega a una repartición del gobierno. Ella ha tenido muy buen desempeño profesional. Ella es ingeniero comercial con una experiencia profesional importante a pesar de ser muy joven. El relato de su madre va en la misma línea de lo que nos revela el abogado querellante. La presunta víctima es una profesional que trabajaba en la modernización de las policías fuera de la moneda pero en enero de 2024 es trasladada al equipo de asesores del subsecretario del interior. Quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia. Estas fueron las palabras de despedida de Monsalve al dejar la moneda frente a la prensa, frente a todo el país. En la otra vereda, la familia de la denunciante escuchaba atenta. Es que no es inocente. Él no es inocente. Ella está muy mal. Ella tiene crisis, tiene ataques de llanto, grita. ¿Qué le pasa a usted cuando él dice que va a demostrar su inocencia? Rabia. Quisiera contarle tantas cosas, pero no puedo. ¿Usted dice que él no es inocente? No. Vengo de una tierra de luchadores. Vengo de la tierra de los mineros del carbón, de los pirquineros, de las chinchorreras. Manuel Monsalve ya conocía a la familia de la denunciante. Más allá de ser todos de la octava región, el padre de la joven trabajó en sus campañas políticas para llevarlo al Congreso como diputado. El papá conoce a Monsalve. Incluso participó en su campaña de diputado para que saliera elegido. Monsalve era un líder local importante en esa zona de coronel de la octava región. Una relación de cercanía, de vínculos con el Partido Socialista, que hoy se difuminan en medio de acusaciones categóricas. Ella, al igual que su familia, e incluso este abogado, somos todos partidarios de este gobierno. Aquí no hay ningún propósito, ni la derecha, ni nada, nada, nada. Estos son hechos delictuales cometidos por una persona. Soy Manuel Monsalve. Mi corazón está con ustedes, con la gente de Lota y la provincia de Arauco. Tenemos una historia en común. Y seguiremos trabajando y luchando juntos por más derechos para nuestra gente. Corazón Socialista. Más allá de este vínculo político familiar en torno al Partido Socialista, que hoy tiene suspendida la militancia de la exautoridad, el abogado Ávila niega tajantemente que haya existido una relación sentimental entre Monsalve y la ingeniera. Ella me dijo que no tenía relación sentimental previa, consentida con él. Ella llevó a trabajar a comienzos de año en el gabinete de él, desde otras dependencias del Ministerio del Interior. Y no hay tal, es lo que yo me ha señalado. Lo cual, incluso si existiera, no es un eximente ni un atenuante para el hecho. La investigación hoy avanza rápidamente en medio de un caso que remese al país y que tiene en un lado de la historia la denuncia de una profesional cuya carrera iba en alza, en la otra cara, el acusado, una de las figuras más importantes del oficialismo. Ella está con su papá, está recibiendo ayuda psicológica. Yo vengo a trabajar porque necesito desconectarme un poco. Nunca pensé que iba a pasar por esto. Mi hija es una niña muy linda, muy preciosa. Ella estaba feliz en Santiago, prosperando. El taxi que trasladó a Manuel Monsalve y a su denunciante hasta el Hotel Panamericano, recorrió la calle MacIver. Luego habría tomado la avenida Catedral, hasta llegar a Teatinos, donde está ubicado el hotel. En todo el recorrido existen cámaras de seguridad, registros que serán claves para determinar lo que ocurrió. Según el relato de la mujer, solo al despertar al día siguiente se percata de lo que sucedió. El subsecretario a su lado, desnudo. Ella con una herida en uno de sus brazos y su frente. Además de señales de una relación sexual que, asegura, no fue consentida. El peor de los ataques, el más brutal que puede recibir una mujer. El 23 de septiembre, Manuel Monsalve debía participar a las 8.30 en una pauta de prensa. Pero avisa a su equipo que no asistirá. Dice estar aquejado por una fuerte migraña. Pero las situaciones de abuso habrían comenzado casi tres semanas antes de esa noche en el hotel. ¿Cuándo la relación con Manuel Monsalve se sale del plano estrictamente profesional y empiezan estos acercamientos que se han descrito? Estos acosos, para ser más precisos. Esto empieza en septiembre y se desata. Hay acosos previos y derivan estos tristes hechos. Según relató la denunciante ante Fiscalía, en una oportunidad Manuel Monsalve la citó al Mol Costanera Center. Si bien hablaron de trabajo, el encuentro habría terminado con el ex subsecretario, dándole un beso en la boca, no consentido. Son acosos de índole sentimental, sexual, en ese ámbito, no son acosos de otra naturaleza. Esos hechos podrían constituir también tipos penales y podrían tener relevancia legal. Por eso no se los puedo, prefiero no entrar en detalle, porque eso puede también tener connotaciones penales. La joven asegura que se fue del hotel cerca del mediodía. Y ese mismo 23 de septiembre, le comentó lo sucedido a un par de compañeros de trabajo, quienes le habrían aconsejado denunciar. Bueno, eso es lo que en derechos llamamos testigos de oídas. Pero da cuenta que aquí ella tan pronto ocurrió el hecho, lo dio a conocer eso. Eso permite establecer. Eso es efectivo. Sí, claro, a varias personas. ¿A cuántas personas se lo cuenta? A varias. Y entiendo que ya le tomaron declaración. Lejos de las diligencias del Ministerio Público y las vocerías cruzadas de distintos partidos, en el sur del país, la familia de la presunta víctima vive días complejos. Esto es demasiado delicado, esto es grave. Ella nunca había pasado por una crisis así. Por algo ella estaba trabajando donde estaba trabajando. Ella estaba subiendo en su carrera, yo estaba feliz, pero la vida se nos truncó a nosotros. Ella me contó todo, esto estalló, esto explotó y ahora hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer. El abogado de la profesional hoy entrega detalles de lo que fueron los días posteriores al domingo 22 de septiembre, día del presunto ataque. Explica también por qué la denunciante demoró 22 días en ir a la policía. Posteriormente al domingo 22 de septiembre, ¿ella no piensa en denunciar el lunes o esa semana? Mire, primero ella vive sola. El día lunes no va a trabajar ella, tampoco Monsalve. Comenta ella en el calamitoso estado que se encontraba el día de Marte. Incluso su jefe de inmediato le consultan por qué está en ese estado psicoloso. Bueno, después se comunica con su familia. Así va donde un médico tenía herida, donde un psiquiatra recibe atenciones médicas. Entiendo que la fiscalía ya recopiló esa información y se comunica con varias personas. Después viene su familia y por eso es que la acción legal se realiza, la denuncia del 14. Tras los hechos que hoy se denuncia, la profesional visitó a un médico de íntegra médica por las lesiones que tenía y días más tarde a un psiquiatra, hoy se mantiene con licencia médica. Usted comprenderá que ser objeto de un ataque tan brutal no es algo que permite una reacción inmediata. O sea, no es como que le salga un cheque protestado y usted se lo lleve al abogado de inmediato. No, no, aquí esto deja huellas y deja huellas por toda la vida. Quedó en un estado psicológico calamitoso. Ella vive sola, no sabe que... Esto es una cosa muy sorpresiva, esto es un rayo en un día claro. Entonces, su estado está con licencia médica. Ese día, martes 24 de septiembre, fue la última vez que la denunciante tuvo noticias del ex subsecretario. Su abogado asegura que tras ello no volvieron a tener contacto. ¿Posterior al ataque, Manuel Monsalves intenta contactar con la víctima? Bueno, se encuentran ahí de pasada en el ministerio. En ningún caso realizó gestiones tendientes a ayudarla o cosas similares. ¿Recibió alguna presión posterior al hecho? No, 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 no. No hay presiones. No, no. Este fue un hecho muy triste, muy lamentable. No creo que haya en el gobierno nadie dispuesto a que aquí se despliegue la impunidad. Aquí descartan cualquier tipo de presión contra la denunciante, algo que también nos confirma su familia. La labor de la Fiscalía no se limita a investigar solo la presunta violación del día 22 de septiembre. Hay otro posible delito que tendrá que aclarar el ex subsecretario. El sábado 12 de octubre, Manuel Monsalves habría ordenado a funcionarios del Departamento de Inteligencia de la PDI que revisara las imágenes que lo captaron al interior del Hotel Panamericano. Esto sin existir una investigación de fiscalía ni autorización de un juez. Habría que indagar más para saber qué pasó eso con las cámaras, la policía buscando información para asuntos personales de un funcionario público. Él no tiene atribuciones para ordenarle a la PDI que revise cámaras de ningún lugar. Entonces podría haber inclusive una infracción por parte ahora del ex subsecretario Monsalves a la ley de inteligencia. ¿Con qué argumento Monsalves pide a los funcionarios de la PDI revisar las imágenes del hotel? Fuentes del gobierno aseguran que el ex subsecretario lo habría hecho para evitar una posible extorsión. Una versión cuestionada por el abogado de la víctima. No solo como defensa de la víctima, como abogado querellente, sino también como ciudadano a uno no deja de incomodarle que funcionarios públicos de ese nivel utilicen los recursos del Estado para fines propios. Él era el jefe del gobierno respecto a la policía y está usando la policía para fines propios. Ahí está la falta de probidad clarita. Aunque el nuevo subsecretario, Luis Cordero, defendió el actuar de los funcionarios de la PDI en este caso, el Ministerio Público abrió una investigación contra Monsalves por posible obstrucción a la justicia e infracción a la ley de inteligencia. El sábado 19 de octubre recién pasado, el abogado Roberto Ávila presentó una querella por presunta violación en contra de Manuel Monsalve a nombre de la funcionaria de la subsecretaría del interior. ¿Cómo está? ¿Está siendo contenida? Bueno, está en una situación terrible porque ella vivía una vida normal, exitosa profesionalmente, ya ingeniero comercial, trabajaba en el Palacio de la Moneda, en el gabinete de uno de los hombres más importantes del gobierno, e iba en una carrera funcionaria en ascenso. Todo esto se destruyó, esto es uno de los delitos más graves que una persona, una mujer puede ser víctima. Esto marca para toda la vida. La denuncia de violación golpeó al gobierno y seguramente lo seguirá haciendo un gobierno declarado defensor de los derechos de las mujeres, especialmente cuando son víctimas de abusos. En el caso Monsalve, la ministra de la mujer, fue la última en enterarse. ¿Cuáles van a ser las medidas adoptadas por el Ejecutivo justamente para protegerla cuando ella en su momento retorne a sus labores? Como señalaba, eso es resorte en primer lugar de la denunciante y en segundo lugar de las necesidades que se comunique a través de quien en este momento está llevando esa derivación que es la unidad de atención a víctimas del Ministerio Público para ver cuáles son los apoyos psicosociales que son necesarios. Pero evidentemente todo lo que sucede es muy doloroso, pero hay que pensar primero en la víctima. ¿El gobierno o alguno de los servicios de gobierno se ha contactado con la víctima para ofrecerle contención, ayuda, asesoría en algún término? No, ella solo ha recibido la ayuda de su familia. Desde el gobierno no ha habido ninguna iniciativa en esa dirección de ayudar, no, no ha habido nada. Recién el sábado 19 de octubre, cinco días después de la denuncia, el gobierno realizó los trámites ante la Mutual de Seguridad para ofrecer asistencia psicológica a la víctima. Al subsecretario Monsalve, en tanto, se le ofreció al día siguiente un avión para viajar a Concepción a hablar con su familia. ¿Usted dice que él no es inocente? No. Los próximos días serán cruciales para la investigación del Ministerio Público. Manuel Monsalve estaría próximo a enfrentar una formalización de cargos y una eventual medida cautelar de prisión preventiva. Consultamos a sus abogados para obtener una declaración, pero declinaron participar de este reportaje. Ahora, ¿qué esperamos? Nosotros esperamos que formalicen la investigación en contra del señor Monsalve, que lo acusen y que lo condenen. Un sumario en la moneda, investigaciones por violación y obstrucción a la justicia, descoordinación comunicacional, olvido en la aplicación de protocolos y demora inexplicable para ir en ayuda de la víctima. Señales de una crisis que tiene como protagonista al sheriff del gobierno, el hombre que estaba encargado de combatir la delincuencia.